Hola mis chulas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les traigo estas hermosas uñitas. Este es un video que yo ya tenía pregrabado mis chulas, así es que espero y les guste y las disfruten. Son unas uñas muy diferentes, coloridas, en colores pastel. Así es que aquí les muestro, estaré utilizando estos acrílicos Glow in the Dark. Los acrílicos Glow in the Dark son de CB Nails. Así es que aquí empiezo por aplicar primero un Soft Pink. Estoy tratando de hacer como un difuminado mis chulas, pero no muy marcado. Nomás es para el área de la uña. Y pues les quería comentar mis chulas, ahorita he estado un poquito ocupadita. Les pido una disculpa que no he subido videos, pero he estado trabajando mucho en mi website. Estoy armando una website en donde pueden encontrar productos. Voy a tratar de tener todos los productos que yo utilizo en mis videos mis chulas, pero pueden pasar a verla. Les voy a dejar el link aquí abajito en los comentarios y en la descripción. Ahorita es un producto Fantasy Nails. Así es que si quieren tratarlo, si ya lo probaron y les gusta, ya saben, lo pueden encontrar conmigo. Tengo mucho líquido, el primer, el bond. Tengo los cristales, tengo corta tips, las limas, alicatas. Por ahorita tengo acrílicos, el almond, me parece cappuccino, el chanin. Tengo muchas cosas mis chulas, mucha decoración de uñas. Y pues ahorita estoy trabajando mucho en esa website. Espero y pasen a visitarla y me digan qué piensan. Déjenme saber aquí qué piensan de mi website mis chulas. Las invito a visitarla. Y pues estaré, ahorita estoy teniendo unos problemas con tomando órdenes en la website. Así es que si hay algo que les gusta y están batallando, mándenme mensajito en mi Instagram o en mi Facebook. Y yo ahí les estaré contestando rápidamente. También pues me pueden hacer la orden a mí, ya que van a estar mirando los productos en la website. Y yo les mando con mucho gusto su orden hasta donde ustedes estén. Bueno, regresando al videíto, como vieron estuve aplicando como un efecto humo mis chulas con los acrílicos de color pastel y acrílico color cristal. Así estuve mezclándolos los dos y haciendo un efecto humo. Después paso a limar muy bien laterales y punta. Les recuerdo que también tengo estas limitas de Cibineos a la venta. Así es que si les interesa, también pasen a mi website y ahí van a mirar. Y pues les pido una disculpa que no he estado muy, muy atenta a mis videos mis chulas. Pero les prometo que voy a regresar y voy a tomar mucha atención a no perder de subir por lo menos un videíto a la semana mis chulas. No más les pido una disculpita ahorita que he estado un poquito ocupada con eso. Pues porque si toma tiempo conseguir los productos, tomar foto cada producto, subirlo a la website. Así es que si toma mucho de mi tiempo. Pero ya saben que las quiero mucho, las extraño. Estaré tratando en el otro video de contestar sus preguntas. Si he mirado que me han escrito mucho y me han hecho muchas preguntas. Así es que en el próximo video estaré contestando sus preguntas. También les quería preguntar mis chulas que les parece si les hago un Facebook Live. Diciéndoles más adelante en mis redes sociales qué día y a qué hora para que se puedan conectar conmigo y hacerme unas preguntas en vivo y pues me pregunten lo que ustedes quieran. Así es que eso también lo tengo en mente. Aquí como ven regresando al videíto estoy haciendo unos petalitos de unas florecitas con los mismos colores que utilicé, son Glow in the Dark como les digo y son los mismos colores que utilicé en cada uña. Lo que pasa es que aquí estoy haciendo una florecita con los petalitos de diferente color. Dice mira súper padre mis chulas, la verdad a mí me encantó hacer esto. Espero y pues más adelante me lo pidan mucho. Me gustó la combinación de los colores. Y pues díganme qué les parece a ustedes mis chulas. Después paso a agregar unos cristalitos en las uñitas. Y pues después ya saben agregar mi Top Finish Gel de ahorita. En este caso estoy utilizando el Bloom de Organic. Que ahorita ya se me acabó. Pero estoy utilizando el Wonder Gel. También uso el Gel Itzid. Y también tengo, ahorita tengo de Fantasy Nails. Que me muero por utilizarlos y calarlos. Y para decirles qué me parecieron. Que por cierto los estoy vendiendo en mi website. Así es que hay muchos diferentes Top Finish Gels mis chulas. Por si quieren calar diferentes. Ahí lo encuentran. Y pues después de aplicar nuestro Top Finish. Metemos la lámpara. Secamos nuestras uñitas. Y pues así nos quedan mis chulas. Espero y hayan sido de su agrado. Bueno aquí estamos agregando a la otra manita. Pero pues así nos quedaron. Espero y hayan sido de su agrado. Ya saben cualquier pregunta déjenme saber. En el próximo video les estaré contestando sus preguntas. Y muchas gracias por ser pacientes conmigo. Y por estar aquí mis chulas. Las quiero mucho. Ya saben las extraño. Extraño hacerles sus videitos. También en el próximo video les comentaré otro proyecto que estoy trabajando también. Las quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye 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 bye. ¡Gracias!